ELA FINAL DE LA TENES PONERA QUE ME CANSE PONERA QUE NO ME CANSE No me canse No me canse Voy a hacer pijera Que? Voy a hacer pijera Para que estas jugando desde o? No me estas sacando esto Mentira estas cerrando No viste loquito Que estas jugando mira Que esta jugando La jugando Mira que linda masa la de la otra Ay estoy re loco bien loco Ay que va a decir la Quilada Si se movilan en cabeza De donde en el baile Me cagaron Ay estoy re loco bien loco Ay que va a decir la Quilada Yo me quiero decir al baile le hacen amasar a mi ok, le voy a ver el chamasé con el chukundun si espero que no me vea ah, pero vos tenés que venir no, yo no ve, después del del vomitadon que me pegué no, ni en pena eh, vomité el bilis, gorda, eso no joda mirá, así, para no levantar las manos mirá, tiene un montón de cosas que le cuelgan ahí pero no, que vas a llamar eso ya está no, tres minutos, gorda, mira ahí queda un montón ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿por qué te estoy amasando? ese me skunked, toma bucina está toda en pijama si, queda empeinada mirá, ¿pijama? si, te levantaste, che si, bono no, ya estoy enferma no, ya estoy enferma estoy re locura muy enferma, bolsa no, vomité, gorda, estoy mal me cansé me cansé no, barda no, barda, vos no cuando está hecha le querés dar claro le querés dar me cansé me cansé me cansé me cansé bueno, ya salgo la barraquina anda a buscar las pijeras no, 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 no no, no, no ya solo es 3 minutos ya ha nosairan 5 minutos si, ya hace 2 minutos y 28 MARCOS yo estoy firmando si, ya esta no, no, no no, no, no la asustaste no, porque tienes como un pedacol como game y jugamos agarra de harina puchini agarra un poco de harina y sopla ponetela la palma en la mano y sopla el bardo en la cara hay que va a partirla apurate che una o no 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 agarra la punta agarra la punta sopla dale dale sopla jaina no barda tirale a ella no 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 porque hay gente que no puede hacer pan no que comen la harina la gente vos no andas a la pizera para que no te seques con esa toalla esa toalla es de la cara vos te estas secando el olor a chivo el olor a chancho que tenen las manos las manos ponle a esta mano a la cara si ahi esta veamos que veamos la mano si andamos barda gilanda empata a a a a a a a